¿Qué es lo que se llama? La forma en que le correspondía, él dice que muchas veces ha dejado hasta de comer por darle pues atención a su pequeño animalito y bueno, pero finalmente lo traía como mascota. Cabe señalar que los elementos policíacos lo vieron, lo detectaron cuando viajaba en la zona de los andenes y en primera instancia creyeron que se trataba de un perro. Una vez de que ya se acercaron a él, se dieron cuenta de que era un tejón. De hecho, tuvo que ser ingresado a las oficinas que tienen para resguardo de este tipo de situaciones ahí en el metro y se solicitó el apoyo de la brigada animal. Llegaron los elementos de la brigada animal del gobierno de la Ciudad de México y de inmediato dieron también aviso al personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y bueno, pues estos animalitos tienen que tener un tipo de vida. Vamos a ver en qué para toda esta situación porque pues realmente fue una escena que a todo mundo nos partió el corazón al ver el trato que tenía esta persona. Así como el animalito le correspondía a este hombre que finalmente, bueno, pues ahorita todavía está rindiendo su declaración ante las autoridades correspondientes.